Bueno, entonces gente, seguimos con la serie de Alberto Cerquiano, pura vaca cerquera. Vaca, sí. Allí es granadilla, pero le voy a dar una noticia. Yo solito me las perdí. Voy cuando digan que quién ha aflojado José, ¿cuál decís que Alberto? Yo ni siquiera lo voy a dar. Yo me lo voy a dar. Seguimos. Voy a levantar muy poquito. Porque no nos va a regresar a la verdad. Yo enamoro, Alberto, ya. De verdad que no hay mora aquí en el pedazo. Miren, aquí está bonito porque está en el colmón. Miren, porque es bonito, ¿sabes? ¿Dónde está? Métanse a ver, a ver si hay mora. Bien quemado está él. Le iba a poner un reto, pero como nadie me va a cumplir llenar viajado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? No, 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 no. Como un dólar, dos dólares. A mí me ofrecen, yo lo hago. Muy poquito. Muy poquito. Para, este, quitarme la camisa y voy a salir por ahí en medio de esa noche. Es un reto. Baja debajo de la. Quitate la camisa, vos. Vio, darle un. A arriba están vendiendo pasteles, ya te alcanzo. Dar un tiempo, este, no, es el tiempo que vaya a tener. Salir por allá. Yo me acuerdo con los rosarios y estos pedazos. Los otros mismos rozaron el chico igual, cuando nos rozaron por primera vio. Miren como esta el maicillo, esta la tienen a cortar para los pollos. Estan buenas, miren. Estan buenas ya. Estan buenas para los pollos. Le doy 10 dólares al que me agarre un sope. Esta fácil vino, ¿verdad? ¿Dónde está la hierba? ¿Dónde está el caballo? Vaya pues, tráiganmelo y yo se los doy. Todavía tendrán el que tiene donde... Todavía tendrán el que tiene donde paja en el transcurso de Sevilla. Todavía, Alberto, todavía tendrán el que tiene donde paja en el que me lo presten. ¿Dal vez? Porque usted los va a dejar ir. ¿El que? ¿Los? Solo para que yo me los muestre aquí lo tengo. Aquí están los. Papá no me voy a llevar, me lo voy a traer de vuelta. Oh, la más allá. Ya está allá. Sigue, miren, miren, miren. Si, miren, miren, miren. Vaya aquí van estos chicos con todos los poderes de águil Tienes que superar la cantidad de colores, o sea, que sea muy bajita la colores ¿Y Zahid ya se ha subido a tres coras? Tres 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 ¿Y Zahid ya se ha subido? ¿Y Zahid ya se ha subido a un dólar? Ya no es de nosotros aquí Ya es de otro ¿Y Zahid ya se ha subido a dos dólares? ¿Y Zahid ya se ha subido a tres o tres? ¿Y Zahid ya se ha subido a tres o tres? Háblame Si me la arraste Y me la garra No me la garra ¿Y Zahid ya se ha subido a tres? ¿Y Zahid ya se ha subido? No ¿Por permiso? Pero no grabé Miren que chula de paisaje Métanse a buscar granadillas Mira Mira Al otro lado Vayan Mira, están bien amorillitas Suscriptores Encontré la virtud, la virtud, encontré la mata Esa es, aquí está otra No sirve Ahí está otro cajóncito Anda Esa es tan amarillita Así legalmente Miren, hoy encontramos lo que en aquella otra serie no pudimos encontrar En una serie que vieron anteriormente Salimos en busca de las famosas granadillas Están dulcitas Vayan, miren, aquí andamos Yo creo que en esa puerta las tiene que enrollar Fíjate que quizás sí, ¿por qué? Miren, hay una pepinera enorme Y luego andan frijoles aquí Más que me metí un gran rayón Ay, güepuy, un gran rayón Pero la hambre es perra Ah, sí La hambre es perra Puede creer que es todo un día La demonia, la diabla Ahí Uy Aquí está otra Esa ahí es puyada Para pasar Suscriptores seguimos Ahí en la esquina creo que está apeloneado Esta es la milpa de José No ¿Ustedes a ver de quién es? Ay, pues Uya Leche de la leche Porque tú no me manchas Ajá, ve Mancha Mancha la leche Sí, mancha Mancha Era solo un capricho de su corazón Que se divertía jugando conmí Que se divertía jugando contigo Mirá, lo cortado ¿Y usted qué dice? ¿Qué va a cansar, Diz? Bien Gracias por acompañar De nada, dice el muchacho Disfruten de la presencia ¿Ah? Unos de botillo Ah, miren Suscriptores El frijol se molestó Miren ¿Cuál es? Sí, potote Vean Suscriptores por donde hemos pasado Ahí granadilla Están los chuponcitos Yo así aquí legalmente Ni una vez vi a pasar O sea No aquí Pero fui por ahí Suscriptores El destino que Eh Bueno Ya No aceptan los retos Una mujer salvadoreña ¿Cómo está usted? Su tío ¿Cuál mario chuchillo? ¿Cuál mario chuchillo? ¿Cuál mario chuchillo? ¿Cuál rostillo? No se puede Ahí va el callejón para abajo No hay callejón ese No 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 Es pero grande Una mujer salvadoreña ¿Cómo cruza los cercos? No, 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 no Aquí más para acá Te hubieras sacado No hay nada Esas niñas fresas De la ciudad No saben ¿Qué es eso? No ¿Por qué dicen Que las niñas de la ciudad Son como fresas? No Sepan más arriesgadas Porque comen fresas ¿Qué más? ¿Qué más pasa aquí? 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 ¿Qué más pasa aquí?